Voy a estar grabando, si ya está grabando Bueno pues, hola a todos A todos Pues, la mayoría creo que ya saben, la mayoría Este seminario es un seminario que trata de mostrar el trabajo que hacemos los estudiantes Y mostrárselo a estudiantes para crear un ambiente de convivencia Donde podamos preguntarnos, sin miedo a Uy, y si lo que pregunto no es una buena pregunta, no Aquí no importa, aquí la idea es preguntarnos Ver lo que están haciendo los demás, los compañeros Y pues convivir, o sea, en un ambiente chido Y hoy vamos a atender a nuestro compañero Miguel Miguel qué, Miguel? Hernández Miguel Hernández Y él nos va a hablar de modelos inflacionarios, teorías en supergravedad Yo creo que va a ser muy interesante, ya hay mis cosas a platicar uno otra vez Pero, pues, démosle un aplauso a Miguel para iniciar esto Gracias, 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 gracias Así que por favor Miguel, sorpréndenos con esto Bien Bueno Pues, esto fue lo que hice yo de trabajo de tesis Son, como dice el título Modelos cosmológicos con inflación Pero en el contexto de teorías con supergravedad Entonces, ¿esto para qué? Abram ¿Dónde? La más queja es de la derecha, ¿no? ¿No? Vamos a ver A ver, a ver Si está bien, si se dio Ahí está Bien No, si me marca Ahí está Y vamos a ponerle el zoom, ¿no? Ajá, porque se perdió un poco Ahí está Bien Ahora sí Bueno, entonces La motivación Como decía Vamos a trabajar modelos inflacionarios Estos están muy bien estudiados En el contexto de relatividad general De hecho, los más exitosos son los que están compuestos Son los famosos modelos Lambda-CDM Con inflación Donde Lambda, pues es una constante cosmológica distinta de cero Y incluye materia oscura fría Estos modelos son bastante exitosos Pues nos pueden reproducir todas las observaciones que tienen las ondas Planck Y Bicep 2 Donde hablan sobre nuestras perturbaciones escalares y tensoriales Además de Las anisotropías que se observan en la radiación cósmica de fondo Así como la temperatura promedio del universo Entonces, si son modelos tan buenos ¿Para qué queremos complicar la cosa? Y ponernos a estudiarlo en un contexto Pues que en principio supergravedad suena menos natural Y más complicado que relatividad general La motivación es que todo el éxito que tienen estos modelos inflacionarios Está basado en el mecanismo de inflación El cual para funcionar necesita Es esencial la existencia de un campo escalar Que en principio no está motivado por nada Y de un potencial asociado Entonces, este mecanismo inflacionario parece muy mañoso Debido a que si uno escribe con el suficiente cuidado el potencial Inflación sucede y todas las observaciones cuadran Así que en un intento por proveer un origen Tanto para el campo del inflatón Que es el campo escalar que mencionaba Y su potencial Es que lo vamos a estudiar en este contexto De una teoría supergravitacional Pues en este formalismo surgen naturalmente campos escalares Y tienen un potencial bien definido Que es genérico para cualquier teoría supergravitacional Entonces, la charla va a ir así Vamos a ver primero rápido bases de cosmología estándar E inflación Para pasar después a aspectos generales De supersimetría y supergravedad Después, pues veremos que no es trivial Implementar este mecanismo inflacionario En este nuevo formalismo Voy a presentar el principal problema que tenemos El problema ETA Después voy a proveer un par de soluciones Para este problema Donde una nos llevará a la famosa inflación Mediante término F Y la otra solución a la inflación Mediante término D Y al final presento mis conclusiones Y qué trabajo a futuro tenemos Con esta investigación Que presentaré Entonces, primero las bases de la cosmología estándar Como decía, la teoría base es la relatividad general La mejor teoría que tenemos Para describir interacciones gravitacionales Después, es fundamental el principio cosmológico Que dice que a escalas grandes Nuestro universo es homogéneo e isotrópico Entonces, como sabemos En la teoría de relatividad Las simetrías del espacio-tiempo Se ven reflejadas, pues, matemáticamente Entonces, si uno pone que el contenido de materia Cumpla con ser un fluido perfecto Nosotros resolvemos las ecuaciones de Einstein Y obtenemos este elemento de línea Que define la métrica de Friedman-Robertson-Walker La matriz Esta métrica es fácil de interpretar Como vemos, el tiempo, pues, crece como siempre Pero las coordenadas espaciales van afectadas Por un factor de escala Que es una función del tiempo Y que es creciente Entonces, esta función de acá Nos dice cómo evoluciona nuestro espacio Nuestras coordenadas espaciales en el tiempo Por cierto, el principio cosmológico Es válido a tiempos fijos Entonces, como que hacemos rebanadas de espacio-tiempo Y ahí el universo es homogéneo e isotrópico A grandes escalas Y, bueno, a partir de aquí Yo puedo resolver y obtener Las ecuaciones de Friedman Que nos van a decir Cómo se va a comportar este factor de escala Y junto a esas ecuaciones de Friedman Yo impongo una ecuación de estado Para mi universo Suponiendo que es un fluido perfecto Es decir, es un sistema termodinámico Con únicamente dos variables Entonces, las que elegimos Por tradición o convención No sé cómo decirlo Es ρ y la presión La densidad y la presión Y la forma más sencilla de relacionarlas Es mediante una constante Que resulta que va a ser un signo menos Entonces, esta ecuación de estado Para la distribución de energía en el universo Más las ecuaciones de Friedman Me dan lo que es la cosmología estándar Y a partir de esto Yo puedo obtener diversas predicciones Para calcular con bastante precisión La abundancia de los elementos en el universo La edad del universo mismo Y algunas otras cosas Sin embargo, nos deja preguntas sin respuesta Entre las cuales a mí me molestaba mucho El problema del horizonte El problema del horizonte Básicamente dice que La temperatura promedio de nuestro universo Son 2.7 grados Kelvin Es algo bastante frío Aquí Ajá Pero la ecuación de estado O sea, tiene Dependiendo de lo que consideres Que hay en el universo Es la ecuación de estado que usan, ¿no? Ajá Eso es como polvo, ¿no? Sí Sí, o sea, es un fluido perfecto Ajá ¿Y por qué no consideras Alguna otra cosa? De las dos cosas que hay de ti Bueno, de hecho sí O sea, cuando yo pongo las ecuaciones De Friedman A partir de De ellas Yo puedo ir diciendo Más o menos En qué etapa del universo Dominó Qué tipo de materia ¿No? Ahí es donde se habla De cuándo hubo radiación De cuándo fue No sé Este Materia bariónica Etcétera Pero en principio De la que vamos a empezar Es de aquí O esta es la que La que tiene La cosmología estándar Es esa Ya cuando yo me pongo A estudiar Cómo evoluciona El factor de escala Y demás Yo puedo ir viendo Este Surge otra ecuación Que ahorita No tengo bien clara En la cabeza No la recuerdo Pero es Es una Bueno, no Mejor no la escribo Pero a partir de ella Yo voy a encontrar Diferentes soluciones Para Rho Y para P Entonces ahí Yo voy a ir sabiendo Qué es lo que Lo que está dominando La contribución De energía En todo el universo Pero sí En principio Va a ser aquí Así Y la K Que tienes ahí Eso es lo que te dice Y es un universo Cerrado, abierto Ah, sí Este Esta Yo puedo trabajar Y encontrar Que esa K Es una especie De Bueno Me codifica La curvatura Pero de un espacio Tres dimensional De solamente La cantidad espacial Entonces puedo hablar De que mi universo Es espacialmente curvo O plano Y según Si es No recuerdo Cuál daba El cerrado Y cuál el abierto Ajá Sí, es un menos Y un más Y el cero Pues es un espacio Plano Tres dimensional ¿No? Y en todo ese trabajo ¿Cuánto más? En este trabajo Pues La cosmología estándar La hacen prácticamente Con K igual a cero Y cuando yo Lo trabajé La tomé igual Porque pues Tenemos prácticamente Minkowski ¿No? A gran escala Entonces O localmente En todos lados Igual es Minkowski Entonces Me quedé con K Igual a cero Bueno Ajá Sí ¿Y es la métrica De Friedman Robertson Walker Ajá ¿Y es la métrica Tiene las ecuaciones De Stahl Ajá ¿Qué buscas Predicir con eso? Fusionar Este factor de escala A partir del factor De escala Yo voy a definir Ay no hay borrador Bueno Voy a definir Lo que es Bueno más adelante Voy a hablar de esto Pero voy a poner El parámetro De Hubble Esta cosa Me va Como A codificar Cómo evoluciona Esta cosa De aquí ¿No? O sea Lo que yo necesito saber Lo que a mí me interesa Es cómo va esta cosa Para saber si el universo Se expande O qué onda ¿No? Entonces Cuando yo pongo Esta ecuación de estado De simplemente pedir Que haya polvo Yo voy a encontrar Que la forma de esta A Va a ser prácticamente Algo como H igual a una constante Y pues ya De aquí Por la forma Que tiene esto Esta cosa Pues es una especie De exponencial ¿No? Algo así Y de ahí Yo puedo decir Que justamente El periodo inflacionario Que es lo que me va a resolver Este problema De acá Es una época De expansión Acelerada Del universo Y todo ese choro Pero sí Ese es el objetivo De estudiar las ecuaciones De Friedman Es saber Cómo va a evolucionar Ese factor De escala Entonces Como decía Lo que pasa Con el problema Del horizonte Es que la temperatura En todo el universo Es homogénea Entonces En principio Nosotros tenemos Una estructura causal De nuestro espacio-tiempo Entonces ¿Por qué? Si hay puntos Que están en esquinas Opuestas del universo Comparten propiedades físicas Eso es O sea No tiene sentido Si están desconectados Causalmente Entonces La forma de solucionarlo Es decir Que en realidad No toda su historia Estuvieron desconectados Causalmente Sino que en el principio Estaban tan cerquita Como yo quiera Y vino esta etapa De expansión acelerada Del universo En el cual Estos puntos Acabaron De alguna suerte Acabaron en esquinas Opuestas Pero realmente En alguna En alguna parte De su historia Si estuvieron conectados Causalmente Entonces Para lograr Este Este mecanismo Es que surge Inflación Es una propuesta De De Alan Good Y André Linde Y plantea Una solución Al problema Del horizonte Como ya Más o menos Les platicaba Esquemáticamente Entonces Necesitamos Una época De expansión acelerada Del universo Y la propuesta Estándar Para esto Si necesitamos Una fuente De energía Que empuje Las cosas Muy lejos Entonces Por ahí Entra un poquito Esto De que tenemos Una presión Negativa Que empuja Como para afuera Eso ya Nos habla También De que hay Algo ahí Que necesita Hacer esa presión Para afuera La expansión Acelerada Del universo Y pues La forma Estándar De hacerlo Es acoplando Un campo Escalar De forma Mínima Gravedad Entonces Hasta aquí Es la acción De Einstein Hilbert Y pues Le pegamos Este campo Escalar Con su término Cinético Y su potencial Entonces Si es que Por aquí Está el determinante De la métrica Entonces De cierta forma Se está enterando El campo Escalar De que está La gravedad O sea Si yo Quito Esto De acá Este Nunca Se entera Que Que el fondo Es dinámico Digamos Pero de esta forma Este es el que se llama El acoplamiento Mínimo Es la forma De pegarle El El campo Un campo Al contenido Bueno Al espacio Tiempo Mejor he dicho Si Entonces Yo tengo una duda Si Es que Bueno ¿Cómo sabe la gente Que están Desconectados Causalmente Estos puntos Que dice Ah Es que hay una cuentita O sea Este Ellos dibujan Así Un El dibujito Es más o menos Así Un círculo Y ellos La gente Se puede hacer La cuenta Y se sabe Que Digamos Para que los puntos Estén conectados Causalmente Digamos Si yo me fijo Aquí Este tiene Conexión Causal A no sé Cuántos grados Hacia acá Es una cantidad Pequeñita Pero entonces Su conexión Causal Solamente Es aquí Si la cuenta Ahorita no la tengo En la cabeza Ni está en la presentación Pero se puede calcular A partir De lo que decía De las ecuaciones De Friedman Y todo eso Uno puede calcular Esto Y esta es Los puntos Que tienen Permiso De conocerse ¿No? De saber El uno Del otro Pero pues Todo el universo Está en la misma Temperatura Entonces pues Está muy feo Que Uno que está Hasta acá Sepa Y bueno Como alguna vez Me preguntaban Aquí pues Hay varias No es la única Opción El del campo Escalar Pero entre Cada vez más Se complica Esto Es menos natural Uno puede Pegarle aquí Cualquier cosa Que sea Que sea invariante De Lorentz Pero Se mete Uno en problemas Además De que Como decía Necesito Pues la fuente Y va a tener Bastante relevancia El valor En el vacío De este De este campo Entonces Para que ese valor Esperado No esté transformando Ante mis cambios De coordenadas Pues es natural Poner un Un campo escalar Como el Higgs Entonces Para que esto Funcione Vamos a usar La que se llama La aproximación De rodamiento Lento Esto consiste En considerar Que la energía Cinética Se ve dominada Por la energía Potencial O sea Este El término Que va a dominar La dinámica Va a ser este Eso nos simplifica Mucho las cuentas Y bueno Ya iré explicando Cómo va la cosa Entonces Lo que estamos pidiendo Es que el potencial Sea suficientemente Plano Como para que El campo Ruede despacito Acá Eso es más o menos O sea Que la evolución Dinámica De este campito Sea más lenta Que cómo cambia El potencial Por acá Se ve que Pues va a llegar A su vacío Y por eso Hablaba del Del valor esperado En el vacío De este campo ¿Y qué pasa Con la transición? Pues la transición No está enfable ¿O sí? Sí, no O sea Bueno Ahí lo que viene Es el proceso De recalentamiento Del universo El que se llama Reheating Pero ese yo No lo consideré Para este trabajo Yo nada más Me centré En donde acababa Inflación Y ya Entonces Lo que viene después Es calcular A partir del Reheating Uno puede calcular Tanto la temperatura Promedio del universo Y ponerse a ver Y ponerse a ver Bien Cómo queda La formación De estructura Que empata Con las anisotropías Que tenemos En el CMB Pero eso Ya no fue Parte de mi Trabajo Por ahora Entonces Bien Cuando acoplamos El inflatón A gravedad Como mostraba En la transparencia Anterior Acá Yo puedo Variar esta acción Con respecto Al campo Usar el método Este de Euler-Lagrange Y encuentro Que esta es La ecuación De movimiento Acá está El factor De este El parámetro De Hubble Que les platicaba Por acá Que me habla Más o menos De la evolución Del factor De escala Y pues Derivadas Del potencial Entonces Como dije Vamos a tomar La aproximación En donde El término cinético Prácticamente No pinta Respecto Al potencial Y entonces Pues simplemente Lo descarto Y mi ecuación Queda así Esta es la ecuación De movimiento Esta ecuación Es bastante útil Porque estamos viendo Que la evolución Del factor De escala Queda en términos De derivadas Del potencial Entonces Yo voy a saber Cómo se comporta El universo Si crece Decrece O lo que sea Si yo conozco La forma del potencial Es el asociado Al inflatón Claro Si Bien Entonces Nosotros Como decía Queríamos La expansión Acelerada Del universo Entonces Quiere decir Que a dos puntos Entre a Sea mayor a cero Bueno A dos puntos Y esa cuenta Se puede escribir En términos Del parámetro De Hubble Así Entonces Esa es la condición De que mi universo Se esté acelerando Vamos a ver Que si yo defino Este parámetro Epsilon Yo aquí puedo Despejar las cosas Y me queda Esto de acá Cuando esto Es menor a uno Se cumple Que a dos puntos Es mayor a cero Entonces Cuando esta cosa Es del orden de uno Se acabó Inflación Porque ya no estamos Acelerando Ya no se está Expandiendo Aceleradamente El universo Y lo útil Es que ya tenemos Que la H Está en términos Del potencial Entonces Pues yo lo puedo Escribir así Entonces Mi primer parámetro Para saber si hay Inflación Está en términos Del potencial Y su derivada O sea Cosas que son Totalmente calculables Una vez que yo tenga Una forma explícita Para ese potencial O sea Parece útil Y bueno Otra cosa Es que Inflación No solamente Es un periodo De expansión Acelerada Así cualquiera Sino que tiene Que tener Una cierta duración A mí me interesa Que Que inflación Sea la suficiente Como para que Al universo Le haya dado tiempo De expandirse Del orden De 10 A la 26 Veces Su tamaño Original O sea Una cosa Muy rápida En 10 A la menos 30 segundos O sea En un instante Todo se fue Al otro lado Del universo Tengo una pregunta ¿Puedes regresar Una o dos Tres ponencias Ahí Tengo la pasada Esa 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 O sea Dijiste Oh el parámetro Ya solo está En términos De potencial Sí Pero ahí tiene Una derivada Del inflatón Sí Ajá Como hay que integrar Eso o algo así ¿No? O qué haces ahí Para deshacerte De Porque las cuentas Que pones Enseguida Sí Ya no Ya no hay Fipunto A ver Déjamelo Pienso tantito Es que Igual Creo que Realmente Se puede Más o menos Despreciar Este Porque pues Es como Una primera Derivada ¿No? En cómo Evolucir Bueno Cabe mencionar Que esta cosa Solo depende Del tiempo Entonces ya Este como tal Ya es una Especie de Velocidad Ajá Entonces Según yo Recuerdo Más o menos Ya de ahí Puedo No hacerle Mucho caso Y quedarme Únicamente En la aproximación Del potencial Ok Sí Creo que Creo que Tiene sentido ¿No? De que estoy Discriminando Los Los términos Cinéticos Pero Probablemente Se me esté Yendo algo Ahorita es lo que Se me ocurre Decirte Entonces Bueno Vamos a definir Esta cantidad Que básicamente Es como Una especie De diferencial Del parámetro De Hubble En el tiempo Puedo reescribir Mi parámetro Epsilon De esta forma Y así Esto nos va a llevar Una especie De cuenta De cuánto Está durando Inflación De cuánto Más bien Me interesa saber Cómo va cambiando Este En el tiempo Entonces En el momento En el que Su cambio Sea muy brusco Ya se terminó Inflación Porque ya no Me está permitiendo Que las cosas Se vayan lejos Lo suficientemente Rápido Y bueno Este parámetro Esto lo codifico Acá En la ETA Y de nuevo Está únicamente En términos De el potencial Y sus derivadas Esta V sub Es derivada Del campo Respecto Al phi Entonces Como decía Me interesa Que este cambio No sea tan brusco Entonces Cuando esto Sea más o menos De orden 1 Es que ya El parámetro De Hubble Está creciendo Demasiado En el tiempo Y ya se me acabó Este Ya no puedo Yo hablar De inflación Ahí Entonces Estas son Las dos condiciones Quiere decir El parámetro Epsilon Evaluado En el valor Final Del campo Es más o menos 1 Y lo mismo Para el valor Absoluto De ETA En estas dos condiciones Inflación Se terminó Entonces Otra medida Que nos interesa Y que tiene que ver Con lo que mencionaba Anteriormente Es este número De EFOLDS N Que es simplemente La integral De lo que definía Anteriormente Entonces De este lado Me queda el parámetro De Hubble Integrado en el tiempo Y en la aproximación De rodamiento lento Yo esto lo puedo Reescribir De esta forma Entonces Esta N Lo que me cuenta Es Que tanto Se expandió El universo Que tanto Duró inflación Y este número Se sabe Que para que tenga Éxito el modelo Tiene que andar Entre 50 y 70 Este es un entero Sin ningunas unidades Y de nuevo Lo puedo calcular Yo en términos De mi potencial Al inicio De inflación Que eso es lo difícil Y al final El final Lo puedo saber A partir de los Parámetros anteriores Pero el inicio Es sabido Que tenemos El problema De condiciones Iniciales En inflación Realmente No podemos decir Cuando empezó Eso es un problema Abierto Y la única forma En la que la gente Puede decir esto Es fijando esta N Entre 50 y 70 Resolviendo esta integral Y pues Despejando El valor inicial Del campo A veces se pone feo A veces no es analítico A veces sí En los modelos En los modelos Que yo le voy a presentar En dos de ellos Fue analítico Y en otro Fue un cálculo Numérico En matemática Pero es la forma De decir En qué valor Del campo Empezó Inflación Sí, claro Sí, si no No puedo resolver La integral Así nada más Depende del modelo Entonces las condiciones Iniciales Es por eso Que es un problema Abierto Porque nadie Sabe bien Cuál es la dinámica Inflacionaria Que es la buena O sea Ni siquiera sabemos Si sí pasó inflación Nos explica cosas Pero No hay una prueba Contundente De que De que de veras Haya sucedido Ese número Que dijiste De impulso De 50 y 70 ¿Con qué es Digamos Con qué está De acuerdo En las observaciones Ah, es que Es para Es para hablar De que Las perturbaciones Escalares Y tensoriales Que leemos En las ondas Espaciales Sean las Que tengan que ser De lo contrario Se nos salen De las cotas Que Si es menor O mucho mayor Hay problemas Sobre todo Si es menor Hacia arriba Como que tiene Un poco de permiso De llegar Hasta casi 80 Pero para abajo Si nos arruina Totalmente Las predicciones Las que yo voy A presentar Aquí Ya no funcionan Digo Ya las voy A explicar Ahorita Pero Como decía Tenemos Aquí pues Empiezo a hablar De perturbaciones Y eso Como que se oye Raro Porque yo les dije Que el universo Era homogéneo El problema Es que a escalas Pequeñas O sea Que no sean A gran escala De 12 megaparsecs A escalas Menores que eso Observamos Que el universo Tiene anisotropías Hay fluctuaciones En la distribución De la energía O sea Tan solo aquí Aquí estoy yo Y aquí no hay nada O sea Eso es una Una fluctuación Grande Entonces Nos interesa saber Esas perturbaciones Como varían En las escalas Energéticas Nos interesa Que varíen Poquito Entonces Yo de la acción Que les presenté Al inicio Donde acoplo El campo escalar A gravedad Yo puedo ponerme A hacer un tratamiento Perturbativo Y calcular Como se ven Las perturbaciones Escalares Y las perturbaciones Tensoriales Las perturbaciones Escalares Son las causadas Tanto por mi Inflatón Como por las Por la componente G00 De la métrica La entrada 00 Y las tensoriales Pues son las Componen Las entradas G y J Y las G y I O sea Toda la diagonal Y lo de afuerita Mientras que las 0 y Son de tipo vectorial Y esas No nos son de interés No nos quedamos aquí Entonces Como decía Yo quiero que esto Varíe poquito En la energía Entonces Voy a tener Algo como Una especie De regla De potencias Donde va a ir Una amplitud De perturbaciones Escalares Una escala Que esta es Para moverla Y una escala Fija Y esto Va con este Con este Este Con esta variable Que estoy yo Definiendo acá Del índice espectral Tensorial Entonces Cuando esto Prácticamente No dependa De la escala Es porque Esta potencia Es 0 Entonces Nos interesa Que sea algo Pequeñito O cercana A 0 Eso nos estaría Hablando De que ya no hay Tanto cambio En las escalas De energía Las perturbaciones Se verían Más o menos Parecidas A cualquier energía Entonces Este NS-1 Yo lo puedo Reescribir así En términos De los Parámetros De rodamiento Lento Que son los Que me dicen Si hay inflación O no Y está medido Que da Este numerito De acá Con bastante Precisión Esto está En el PDG Incluso Si eso Si no Sé que ese Es el número Pero la sonda Yo no sé Que es lo que hace Si no Estaría bueno Saberlo Pero si Creo que Ahí si me Interesé Muy poco En saber Que La raja El CMV Si Creo que si Porque justo El CMV Lo que refleja Es que existen Anisotropías Pero como que A pequeña escala Porque la foto Esa famosa Grandota Se ve Igualita Pero se ven así Como manchitas De repente Y creo que Eso es lo que Estamos midiendo Acá Entonces esto Me dice que La regla de potencias No cambia Prácticamente Y de forma Análoga Yo puedo hacer Un tratamiento Muy parecido Para las perturbaciones Tensoriales Y encontrar También su amplitud Entonces yo Peso las amplitudes De las tensoriales Con las escalares Y obtengo este Nuevo parámetro R Que en términos De los De los parámetros De rodamiento lento Es proporcional Es proporcional A épsilon Este valor Solamente Tenemos cotas Y están dadas Por este numerito De acá Son adimensionales Porque son Nada más potencias Pero Esto Pues De lo que nos habla Es que una perturbación Tensorial La podríamos entender Como una especie De onda Gravitacional Primordial Entonces Si las llegamos A observar Su amplitud Debe ser Pequeñita Y bueno El día Que Y esta Este parámetro De acá Es Es Muy importante En inflación Porque es Prácticamente Independiente De modelos O sea La predicción De que exista Esta R Es independiente De modelo Entonces El día Que se mida Una Una Las perturbaciones Tensoriales Sería Una Algo bastante Sólido Para decir Que inflación Definitivamente Si sucedió No ha pasado Hace Creo que Dos años Habían creído Que si Y ya le iban A dar El premio Nobel Al INDE Pero Pero siempre No Había como Cuchareo En las mediciones Justamente De estas cosas Y pues No No se pudo Confirmar Inflación Ajá Bueno Por acá Citaba Las notas De Daniel Bauman Donde él Hace todo El tratamiento Perturbativo Porque yo Me brinqué Varios pasos Ahí Más que nada Tomé resultados Pero ahí Están las cuentas Por si alguien Está interesado Entonces Bueno Ya hablé De lo que era Cosmología Estándar Y de las predicciones Que podemos dar Bueno Las que me interesan Como dije Puede haber otras En la temperatura Del universo Pero yo ya No me metí A eso Entonces Todo puede funcionar Siempre y cuando Yo dé un potencial Con una forma Suficientemente bonita Para que NS salga aquí Y R salga aquí Como ven Pues depende Nada más Del potencial Entonces Es mañoso Porque pues Yo me puedo inventar Cualquier cosa Que salga acá O que salga acá Y digo que Estoy describiendo Inflación Pero mi origen No es ninguno Más que Pegarle a fuerza A las observaciones Entonces Para buscarle Dar Un poco más De solidez A eso Implementamos Supersimetría Entonces Nuestra teoría Va hacia aquí Allá era Relatividad general Aquí es Más bien Mecánica cuántica Y en particular Nos interesa Cuando es relativista Entonces Sería una teoría De campos Entonces ¿Qué es Supersimetría Y por qué? Había Bueno Hay gente Que quisiéramos Que existiera Una teoría Que nos describiera Tanto a las interacciones Gravitacionales Como a las del modelo Estándar Entonces Para tener eso Necesitamos Un grupo de norma Que contenga Simetrías De espacio-tiempo E internas Que en términos Matemáticos Se hace difícil Porque estamos Hablando de unas Que tiene un grupo No compacto El de las Espacio-temporales Mientras que las otras Son grupos compactos Entonces Parecía Que no había Forma de hacer esto Es un teorema Que proponían Coleman y Mandula Pero Resulta que ellos Estaban mal Porque no estaban Considerando Estructuras De álgebras Que anticonmutaran Lo que en física Interpretamos Que son Cosas fermiónicas Ellos estaban Estaban considerando Puros bosones Entonces Supersimetría Es Extender El grupo De Puancaré Que son puras Transformaciones Bosónicas Le pegamos Un par de generadores Fermiónicos Que anticonmutan Y eso Es la única Extensión posible Que hay para el grupo De Puancaré Que es Nuestras simetrías De espacio-tiempo Por un lado Está eso Y por otro lado En la fenomenología Está nuestra necesidad De ir más allá Del modelo estándar El modelo estándar Todos hemos escuchado Que es una teoría Muy buena Con un alto poder Predictivo Pero que fundamentalmente Nos deja mucho Que desear En particular Todos hemos escuchado Del problema De la jerarquía La famosa Masa del Higgs Si uno hace Las cuentas Esa masa No tiene por qué Ser la que es Pareciera que diverge Y que puede ser Infinita incluso Pero si uno Incorpora supersimetría Al modelo estándar Naturalmente Las correcciones Que hay por efectos Cuánticos Se cancelan Porque los grados De libertad Bosónicos Y fermiónicos Empatan Y entonces Queda protegida La masa Y tiene un valor Fijo Que es como debe ser Entonces naturalmente Nos da una solución Bastante elegante Entonces Estas son mis motivaciones Para supersimetría Que pues Aunque está lejos De ser comprobado Experimentalmente Tiene sentido Y como toda transformación Tiene su versión global Y su versión local En la que actúa Igual en todos los puntos Del espacio-tiempo Es la global Y la local Es donde Depende De qué coordenada Este actuando Entonces Como yo decía Vamos a extender El álgebra De Poincaré La de Poincaré Se queda Como es Mientras que Para los nuevos Generadores Espinoriales Van a tener Estas otras relaciones Entonces Aquí es importante Notar particularmente Esta de acá Me está diciendo Que dos transformaciones De supersimetría Compuestas Me están dando lugar A traslaciones En el espacio-tiempo Esta PEMU Es el generador De traslaciones De Poincaré Usual Entonces ¿Qué pasa Si estos generadores Dependen de la posición? Pues entonces También mi traslación Va a depender De la posición Lo que es Una transformación De coordenadas General Lo que Son las transformaciones Que interesan En relatividad general Entonces Por eso Cuando tengo Una teoría Supersimétrica Local Es que se habla De que es Supergravedad Porque estoy Describiendo Transformaciones Que tienen que ver Con gravedad ¿Pregunta? Bien Bueno Entonces En la parte Fenomenológica Lo que pasa Es que Mis estados Ahora van a caer En representaciones Irreducibles Del álgebra Que les presenté Hace rato Son los llamados Supermultipletes Y tienen las siguientes Cualidades Cada supermultiplete Contiene tanto Estados bosónicos Como fermiónicos Cosa que no se veía antes ¿No? Siempre o tenías Puros fermiones O puros bosones Pero no los podías Meter a ambos En el mismo Multiplete ¿No? Trabajaban aparte Entonces Otra cosa importante Es que el número De bosones Y fermiones Son los mismos En cada supermultiplete Y Como tenemos Distintos espines En el mismo Arreglo De Multiplete Perdemos El casimir Que teníamos antes Asociado al vector De Pauli-Lubansky Que nos hablaba De momento angular Ahora debo Tener una cierta libertad Que me deje Que el spin Sea distinto ¿No? Entonces sigo conservando Como etiqueta cuántica La masa Es decir La masa de este bosón Y de este fermión Que están en el mismo Multiplete Es la misma Mientras que El spin cambia Entonces introducimos Otro operador Que es el super spin Que es una cosa Y medio fea Pero es el nuevo Casimir Que sale acá ¿Y entonces cuántos Casimir vas a tener? Pues en principio Esos dos ¿No? O sea El super cuadrada Y el del super spin Y el del super spin Ajá Que es una combinación Del de Pauli-Lubansky Y bueno Con esos dos Yo ya tendría Una teoría Supersimétrica Si además Le añado interacciones Pues voy a tener Otras etiquetas más ¿No? Si el color La carga Que se yo ¿No? Pero en principio Si es una teoría libre Nada más son estos de acá Eso es nada más Pues para Describir un poquito más Lo que estamos haciendo Entonces ¿Cómo construyo yo Ahora una Una acción Que sea invariante Ante estas transformaciones Raras? Bueno Para hacerlo Uno lo puede hacer Intuitivamente Ahí Malabareando Para empatar siempre Los grados de libertad Bosónicos y fermiónicos O Puede recurrir A este formalismo Que es el del superespacio Y los supercampos Lo primero es el superespacio ¿No? Lo que Así como añadimos Este Operadores fermiónicos Al álgebra Vamos a añadir Coordinadas fermiónicas Al álgebra Al espacio-tiempo Perdón Entonces Teníamos antes Únicamente nuestras coordenadas X mu Que conmutan Las coordenadas del espacio-tiempo De 0 a 3 Y ahora le vamos a añadir Estas nuevas coordenadas Que anticonmutan Estas coordenadas Cabe mencionar Que no son físicas O sea Nosotros no vivimos En el superespacio O al menos No las No las vemos Entonces Yo las entiendo Como que no son físicas Ahí Me imagino Que si uno se pone A tratar Todo el tratamiento Geométrico Del superespacio Algo puede salir Pero hasta Hasta donde yo Lo entiendo Me quedo con que Esto no es físico Solamente me ayuda A escribir cosas De una forma más fácil Entonces yo tengo Coordinadas de Grassman Estas cosas Anticonmutan Entonces yo me voy A plantear Los supercampos Que van a ser Funciones De estas cosas De acá Gracias a que Esto anticonmuta Pues yo puedo Expandir esto En una serie De Taylor Con respecto A estas coordenadas Y va a ser Una expresión finita Entonces Los supercampos Son funciones Generales Que son Dependen De las coordenadas Del superespacio Y que yo puedo Expandir en serie De Taylor Con respecto A estas coordenadas Ah porque Bueno Creo que aquí Está bueno Como anticonmutan O sea Bueno Perdón Así no Con este un alfa Y este un beta Entonces Básicamente Lo que voy a tener Es que Dos veces Teta teta Es cero O sea Cualquier término Mayor a esto Ya se muere Automáticamente Si Es que La anticonmutatividad La anticonmutatividad Como que es eso Es un Anticonmutador Ajá La anticonmutatividad Hace que sean Impotentes Si O sea Justo ya No hay más Escribe ese término Al cuadrado Y ya es cero Y ya todas Las de arriba Se mueren Automáticamente Entonces Por eso Mi expansión Va a ser Hasta aquí Si Exacto Todo lo demás Se murió Entonces Eso es Pues bastante útil Porque tengo Una serie De Taylor Finita Entonces Es una expresión Precisa De mi función Original Entonces Entre estas cosas Cabe Lo que es Un supercampo Quiral Cuyo contenido Físico Es un campo Escalar Una duda ¿Los eliges Que anticonmuten Justo para eso O hay una razón Más fundamental Para que anticonmuten? Bueno Es que como Como todo esto Se trata de andar Mezclando cosas Bosónicas Con fermiónicas Pues yo tenía Unas coordenadas Que eran puramente Bosónicas Y a esas Yo pues digo Bueno Si Si mis grados De libertad Tienen que estar Empatados Pues ¿Por qué no Le pongo También coordenadas Fermiónicas? Y pues Es de utilidad ¿No? Pero Si no No sabría bien Decirte Cuál es la motivación O sea El punto aquí Es que yo quiero Construir cosas Que sean invariantes Si Si Por eso es que yo decía Que yo no lo entiendo Como coordenadas físicas Pero bueno Entonces tengo un supercampo Quiral Que esto es un campo escalar Esto es un espinor Y esto es un campo escalar También Pero este no es físico Ese solamente me ayuda A que los grados de libertad Sean los mismos Ya sea que se cumplan O no Ecuaciones de movimiento ¿Y cómo es ese campo? O sea Es lo que te sale De la expansión De Taylor ¿No? Ajá ¿Y Pero entonces ¿Por qué es entonces físico? Es que eso Lo podría explicar mejor Si les pinto una acción Por ejemplo Déjame agarrar el borrador Porque ya no tengo O sea Bueno Es que ese campo De hecho Bueno La construcción De teorías supersimétricas Creo que empezó así A intuitivamente ¿No? Entonces ¿Qué es lo más fácil Que yo puedo tener? Pues La acción De un campo escalar Más la acción De un espinor Los voy a considerar Libres Entonces Esto sería La integral Claro En cuatro dimensiones Y va Término cinético Ay Este ¿Qué es? I Gamma Mu Demu ¿Si es así? Si Nada De parte De una acción Afuera Ajá ¿Pero es la daga? Que ya no me Bueno Probablemente Aquí hay algo raro ¿No? Pero es el término Cinético Del escalar Y el término Cinético Del fermión Y esta cosa Pues tiene grados De libertad Empatados Y este es complejo Y este es un espinor De Bile Tengo dos y dos Pero Si yo dejo De cumplir Ecuaciones de movimiento Cuando haga El álgebra De supersimetría Fuera de capa De masa No van a empatar Los grados De libertad Entonces Para eso La gente Se dio cuenta Que le podía sumar Otra cosa Otra cosa Así Bueno De hecho Ese un cuarto No va Un campo Así ¿No? Y pues Esta es su ecuación De movimiento Es cero Entonces No es No propaga Nada No propaga Grados de libertad ¿No? Pero ayuda A que fuera De capa De capa De masa El álgebra Cierre Entonces Así es como La gente Se dio cuenta De que estaba Esta necesidad Pero cuando Tú calculas Tus ecuaciones De movimiento Este lo integras Y lo mandas Al diablo ¿No? Entonces Físicamente No propaga Nada Pero ayuda A que matemáticamente El álgebra Cierre Sin importar Si estás En capa De masa O no Entonces Es este de aquí Cuando yo Ya quiera Construir mi teoría Bueno Ahorita Les cuento Lo demás Y la otra expresión Que nos va a ser De mucha utilidad Es esta otra función Este es un Supercampo Vectorial Porque su contenido Justamente Es un campo Vectorial Sus compañeros Gaullinos Y este otro Campo Este Escalar Que igual No va a propagar Nada La cosa bonita Es que cuando yo Me pongo a estudiar Cómo transforman Estas cantidades Ante transformaciones De supersimetría Esta cantidad F Y esta cantidad De Transforman Como derivadas Totales Entonces Si yo Integro En el Superespacio Entonces Si yo Integro Esto En las Coordinadas Fermiónicas Automáticamente Tengo una acción Que es invariante Ante supersimetría Dado que Transforma Como derivada Total Entonces A partir De términos De Bueno De Contribuciones F Del campo Fermión Y del Campo ¿Cómo se Llama? Espino No Ya se me Olvidó Supercampo Quiral Y a partir De los Términos De los Supercampos Vectoriales Yo puedo Construir Cantidades Invariantes De supersimetría Y luego La gente Que ha Trabajado Mucho En esto Probó Que únicamente Necesitamos Tres Cantidades Para definir Por completo Una teoría Supersimétrica La primera Es el potencial De Kela Que es un Supercampo Vectorial Entonces Necesito La contribución D De esta Cosa Integrarla En las Coordinadas Fermiónicas Y ya está Obtengo Los términos Cinéticos De mi Teoría Y son Naturalmente Invariantes De supersimetría El Superpotencial Que es un Supercampo Quiral Integro De nuevo La parte F En las Coordinadas Quirales Y obtengo Todas las Interacciones De mi Teoría Y la Función Cinética De norma Que es Otro Supercampo Quiral Y este Me dice Cómo Corren Mis Constantes De Acoplamiento De La Teoría Y Además Tiene Estructuras Que me Habla De Por ejemplo Como En teoría De Cuerdas Como Trabaja Omar A veces Hay Distintas Simetrías U1 Entonces Nosotros Podemos Tener Términos De este Tipo ¿No? Uy Podemos Construir Cosas Más Complejas Pero Son De este Estilo Nada Más Que con Otro Tipo De Simetrías Pero Bueno Entonces Como dije Yo quiero Un potencial Escalar Ah Perdón No olvide de algo, aquí naturalmente ya surgió un campo escalar, o sea que nada más de expandir en serie de Taylor ya tengo yo campos escalares forzosamente, entonces ahí puede ser un posible candidato a ser el inflatón, pero falta su potencial. Bueno, si uno trabaja en general puede encontrar que esta cosa, si digamos yo tomo mi potencial de Kela, mi superpotencial y mi función cinética de norma, integro lo que les decía, las partes F, las partes D, luego identifico todos los términos que no tengan derivadas, integro los campos que no sean físicos y esta es la identificación que se termina hacer para el potencial escalar. Entonces no importa cuál sea mi teoría supergravitacional, si yo conozco quién es el potencial de Kela, el superpotencial y la función cinética de norma, yo sé cómo se ve el potencial escalar. Entonces este ya no lo estamos inventando, tiene una forma fija que es independiente de la teoría supergravitacional, bueno, depende en el sentido de que sea lo que yo vaya a evaluar acá, pero esta es la forma genérica. Entonces tengo potencial escalar bien definido y un posible candidato a ser inflatón de nada más incorporar supersimetría. Entonces, en principio tenemos sanado el problema. Ahora vamos a ver si a partir de aquí, de este potencial, yo puedo recuperar las cuentas que presentaba antes y pegarle a los resultados. Sí, justamente yo defino mi teoría supergravitacional a partir del potencial de Kela, el superpotencial y la función cinética de norma. Ya, pero no es la misma manera. Sí, sí, pero ahora lo que te estás inventando es la teoría de supergravedad. Ahora el siguiente paso hacia lo fundamental es fijarte de qué teoría de cuerdas viene esta teoría de supergravedad, ¿no? O sea, sí, yo estoy de acuerdo que esto sigue siendo mañoso, porque ahora en vez de inventarme el potencial, me inventé la supuesta teoría que describe bien las cosas a escala de Planck. Pero es un paso más hacia lo fundamental. Eso es lo que yo pienso. Digo, sigue estando la maña, ¿no? Porque ahora lo que yo te tengo que dar, ¡ay! ya se le acabó la pila. Ya no es el potencial, sino esas tres funciones. Sobre la función cinética de norma, ¿cómo corren los acoplamientos? ¿Cómo corren? Bueno, es que eso es un poco delicado, porque yo trabajé siempre con funciones cinéticas que eran la identidad. O sea, no había términos de mezcla como los que presenté aquí, y los acoplamientos eran prácticamente... Bueno, es que se escribe algo así, digamos, tienes tu matrizota, ¿no? Y digamos que aquí va el acoplamiento de una, aquí va el de otra, y acá va este otro. Pero para mi trabajo, yo no me fijé bien en estas interacciones. Yo les puse que eran todas uno, y constantes. Pero sí, aquí debería de estar toda esa información. No, no, la escala la voy a fijar a partir de inflación para saber más o menos en qué valores del campo sucedió, si es que sucedió. Oye, y si quisieras estudiar como acoplamiento débil, ahí sí tienes que considerar esas cosas, ¿no? ¿Acoplamiento débil? O sea, eso de alguna manera te dice cómo se acoplan las cosas, ¿no? Ajá. Y en principio, en el acoplamiento débil, esto debería de reproducir gravedad, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí, o sea, que a bajas energías, supergravedad vuelva a dar la de Einstein. Ajá. Sí. Y si puede hacer, bueno, ¿se podría hacer con esas cosas, o...? Híjole. Pues... O más que la pregunta es, si no consideras la función de cinética 1... ¿Qué complicaciones surgen, no? Ah, exacto. Sí, pues, o sea, entonces ya estaría considerando, por ejemplo, puedo considerar que mis interacciones del modelo estándar eran válidas desde aquellas energías y ponerlas a correr. Pero seguramente me va a traer complicaciones acá, porque para mí esto es, pues, un 1, tal cual, y lo que pesa es esto de aquí, que son aquí, pues, los generadores asociados a mi simetría de norma, y si tengo simetrías U1, pues, tengo permiso de meter la carga 1, tal cual ahí. Pero... Pero sí, o sea, seguro eso modificaría la dinámica, sobre todo cuando hable de término de... Pero sí, no exploré ese camino. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando yo quiero implementar el potencial este... en mis... en mis cosas de inflación, ¿no? ¿Se acuerdan de la ETA? Que tenía que derivar dos veces, pero yo tengo aquí una exponencial, entonces, básicamente, me va a dejar eso mismo, entre eso mismo. Entonces, eso sería de orden 1, sin importar a qué nivel de... a qué escala energética esté. O sea, es un problema a todas energías, ETA igual a 1. Bueno, de orden 1. Entonces, nunca tendría inflación. Eso, pues, ya como que desanima, ¿no? Dices, bueno, pues, tanto construir el potencial y, pues, no sirve. Pero hay un par de soluciones. La primera es la de Stuart, de proponer W, el superpotencial lineal en el inflatón. Si uno lo propone lineal, de acá atrás, las derivadas que yo tome se van a morir cuando tome la segunda derivada. Ajá. Entonces, eso ya me quitaría el problema de este 1. Es la primera cosa. Porque, pues, derivo una vez, me queda constante, derivo dos, se murió. ¿No? Pero, la otra es, pues, de plano ignorar esta parte y quedarme únicamente con esta, que en principio, pues, no se le ve que vaya a dar problema. La que trae el problema genérico es esta de acá, por culpa de esa exponencial. Entonces, o proponemos W lineal y nos quedamos con esto, o me olvido y solamente considero la contribución de este lado. Son las dos soluciones que planteo. Y en... ¡Ay! Yo me fui. ¿Y hay alguna interpretación para decir, ah, pues, voto a la basura ese pedazo? Sí, es considerar que la inflación va a ser llevada por los términos D de tu teoría. Y en la otra, pues, es por los términos F. Hay, como me decía Miriam en mi examen, que se puede hacer con las dos, pero que las cosas se complican mucho más de la cuenta y que, pues, no es tan... tan bueno fijarse en ese camino. Pero, igual yo creo que, bueno, tarde a lo que se refería, por ejemplo, alguna aproximación como la que hiciste, el rodamiento lento, con respecto a los potenciales más, este, tiene mayores efectos. Pues, creería que ahí sí... Es que lo que pasa usualmente es que los términos D son... Bien, su origen está en que hay interacciones de norma. Entonces, podría pensar que, de cierta forma, en la inflación F, pues, nos dan lo mismo las interacciones de norma, ¿no? O sea, no es fácil ver ahí la... No, no, o sea, es que de la forma de aquí, de este potencial, yo no puedo leer realmente si... qué es lo que está pasando así, tan claro como en el rodamiento lento, ¿no? O sea, lo único que puedo decir es que acá las interacciones quirales mandan y aquí son las de norma. Entonces, pues, a lo mejor eso podría servir un poco, ¿no? No sé. ¿A qué te refieres con interacciones de norma? Sí, o sea, es que como ves aquí, lo que está aquí son los generadores de mis simetrías de norma, ¿no? Ajá. Y esto, pues, es si hay una simetría 1. Y acá, pues, es... Ya, es el acoplamiento, ¿no? Es el acoplamiento mínimo de una simetría de norma. Ajá. Sí, esto prácticamente es la constante de acoplamiento y esto, pues, es lo demás. La forma en que se acoplan los campos. Pero solamente creo que eso es lo que podría yo decir físicamente de este término y de este otro. Bueno, entonces, lo primero que hice fue estudiar Inflación F, un par de modelos. El primero fue este, que es el llamado New Inflation, Inflación Nueva. Este, su versión en relatividad, fue propuesta por André Linde y fue el primer modelo exitoso que le pegó a los parámetros NS y R que les mostraba. Y la versión supergravitacional que yo tomé es la de este señor japonés, Takahashi, que es del 2013. Y, pues, tienes un potencial de Kela que viene dado por esta función. Esta es una corrección que queremos hacer para que los parámetros salgan mejor. Y el superpotencial, como ven, aquí es lineal, aquí no. Pero esta G de aquí va a ser muy pequeñita comparada con esta B. Entonces, es como si sí lo fuera. Y la función de norma es la trivial, la identidad. Entonces, como es término F, como que no me interesa mucho qué pase con las interacciones de norma. Y está bien. Entonces, yo puedo hacerme la talacha y calculo el potencial escalar que tiene esta forma de acá. Entonces, la contribución que va a dominar va a ser esta B cuarta. Y esta es la que vamos a identificar con la constante cosmológica, que sería el valor esperado en el vacío de esta cosa. Si yo evalúo en su mínimo, pues, todo se muere menos esa, ¿no? Entonces, hace sentido que eso sea en el vacío. Entonces, para poder hacer un tratamiento, lo que hice fue fijar esta N para poder trabajar. Bueno, primero calculas los parámetros Epsilon y Eta, que son derivadas del potencial. Se puede hacer. Y ahora sí, para trabajar, fijé N igual a 4. Y lo que estas personas hacían era que estaban muy preocupados por el problema Eta. Entonces, ellos como que seguían pensando en qué esta era la condición para que inflación se acabara. Lo que notamos fue que a ellos no les preocupaba nada esta. Y al hacer los cálculos numéricos, encontramos que si satisfacíamos esta, también se cumplía esta de acá. Entonces, en efecto, yo ya estaba parado en un valor del campo donde inflación se había acabado sí o sí. Entonces, resolví Epsilon igual a 1, obtuve una expresión final para el campo, y con ese valor final, y fijando el número de Ifolds, como les contaba antes, yo puedo calcular el valor inicial del campo, y es esta mugre de acá. Está fea, pero es analítica. Y esta cosita, pues, está en función de todos los parámetros libres de mi teoría y del número de Ifolds. Ese, pues, ya no es tan libre porque las observaciones lo restringen, pero lo demás tiene permiso de ser lo que le dé la gana en principio. Entonces, con argumentos físicos, yo voy a proponer dominios para cada uno de mis parámetros, y pues luego voy a hacer simulaciones, ¿no? Para poder, con el algoritmo numérico este, que es del tipo random, generarme valores aleatorios y clasificar los que sí sirven y los que no descartarlos, ¿no? Entonces, con este tipo de algoritmos, yo encontré estos dominios. Entonces, la K, la capa, como decía, tenía que ser pequeñita porque representaba solamente una corrección al término cinético original. La C es una constante pequeñita también. La G también tiene que ser chiquita porque necesito que mi superpotencial sea lineal. Y la B le di permiso de correr casi, casi libre. Entonces, la B es la constante cosmológica en unidades de masa de Planck. Esto es gigantesco. Es un valor que, pues, refleja el conocido problema de la constante cosmológica, pero hay un cierto fine-tuning. Porque, bueno, en todos los dominios hay fine-tuning. Pero el que nos fue bastante destacable para nosotros fue este de acá. Porque si yo me movía tantito para arriba o tantito para abajo, esta cosa subía dos órdenes de magnitud. Es decir, todavía peor. Eso sí, pese a que esta cosa creciera tanto, mis observables, las predicciones que voy a mostrar a continuación eran estables. Entonces, el modelo, aunque está con fine-tuning, es estable ante esa cosa. Entonces, en cierto sentido, ¿le faltaría agregarle algo a todas las suponaciones que hiciste desde el inicio para que te dé una buena predicción? Para la constante cosmológica, pues, es como lo que me preguntaba Saúl, ¿no? O sea, ese es un problema abierto y... No. O sea, no sabrías... No. ¿Qué agregar? Porque realmente no tienes... Sí. De hecho, a mí me hubiera dado gusto que esta cosa saliera chiquita. Pero... Pero no. ¿Podrías forzar a que esa fuera chica y ver si hay otro conjunto de constantes o valores de parámetros que lo juntan? Sí, yo creo que eso sí. Eso sí me parece que lo puedo tener porque pues tengo cuatro grados de libertad, ¿no? Entonces, pero lo que no estoy seguro es si me siga conservando la naturalidad de que el superpotencial siga siendo lineal y eso a mí me traería muchos problemas porque entonces la ETA explota y ya me fui al diablo con mi inflación. Ese creo que sería el problema aquí. Que igual y puedo aplastar la constante cosmológica y hacerla tan pequeña como yo quiera pero no voy a tener inflación. Entonces, pues, pierdo una y gano la otra, ¿no? Habría que verlo. Igual y puedo tener cierta libertad en esta y en esta pero tendría que hacer la simulación y ver qué pasa. Es bueno que lo notes en una de esas sí. Y bueno, con esos dominios yo obtengo mi NS dentro de mis valores aceptados por las observaciones y la R también. Entonces, puedo decir que obtuve inflación de forma exitosa a partir de esta teoría de supergravedad. y, pues, estoy contento. Oye, tengo una pregunta. Ajá. O sea, al final estudiar inflación por lo que intento es estudiar el parámetro del Hubble, ¿no? Ajá. Que es básicamente estudiar... El potencial. Ajá. Sí, claro. Y con todo esto, ¿puede ser calculado una solución para la A? O sea, decir, la A tendría que ser esto y aquí se ve que... que en este periodo el universo se expandió muy, muy rápido. A partir de todo esto. Pues sí, porque mi H, a final de cuentas, está en términos de este potencial que yo haya dado, ¿no? No, sí. Entonces, sí, creo que sí. Sí, ya con eso. Pero sí no lo hice. O sea, es genérico que en los modelos inflacionarios el factor de escala en efecto crezca. O sea, eso sí es genérico. En todos los modelos inflacionarios eso va a pasar. Claro que hay algunos donde como que llega un máximo y luego decrece. Hay otros donde se sigue esta famosa inflación eterna y se sigue para siempre. Pero... O sea, hasta en eso la gente no puede ser bueno. Sí, no. ¿Cómo debería crecer, no? Ajá. Pero de que crece, sí. Ok, bien. O de que estuvo ese momento de expansión acelerada, seguro que sí. Nada más sería cosa de meter este potencial y ver explícitamente la expresión. Sí. Gracias. Ajá. Y bueno, luego siguió un tratamiento muy parecido, pero este se llama inflación híbrida. Este fue propuesto por André Linde y Antonio Riotto. Aquí ya no solamente tengo un supercampo, sino tengo tres. Estos dos me van a ayudar a que se dé el mecanismo de inflación. Mi superpotencial, pues tiene una constante de acoplamiento que debe ser pequeñita para tener tratamiento perturbativo. Y mi función cinética de norma, igual, identidad, ¿no? Entonces me aviento mi talacha, saqué esta cosa de acá. Luego, lo que procedí a hacer fue a buscar si había estabilidad, ¿no? Porque puede que este potencial no sea estable y entonces no voy a poder hacer nada. Entonces, en el régimen donde hay, donde sí tengo estabilidad, es checando las masas de estos campos. Fíjense que el de la M más siempre es positivo, pero la M menos puede que no. Para ciertos valores de la sigma, se perdería la estabilidad en el potencial. Entonces, a partir de estos valores, que es donde tengo un potencial estable y con esta consideración, mi potencial tiene un mínimo donde apago este psi y viene dado por esta contribución de acá. Entonces, en principio, a partir de aquí, yo ya podría hacer inflación, estudiar la dinámica con este potencial tan fácil como un sigma cuarta. Pero, pues, quisimos complicarlo un poquito. ¿Por qué? Porque esto, en el vacío, en su mínimo, es mayor a cero. Porque no puedo apagar el inflatón para tener inflación, ¿no? Tiene que estar prendido. Y como es cuarto, es mayor a cero. Mu cuarta es mayor a cero. Un octavo es mayor a cero. Entonces, en supersimetría, para tener supersimetría rota, necesito que el valor del potencial en el vacío sea distinto de cero. Entonces, es una señal de que supersimetría se me rompe en la dirección inflacionaria, lo cual tiene que pasar. Pero ese rompimiento nos induce correcciones al potencial escalar. Esta es una fórmula que encontraron Coleman y Weinberg en teoría de campos sin supersimetría, pero sigue siendo válida aquí. Y, pues, miren, me codifica aquí el spin de los campos y la masa. Más esta n. Esta n es, si yo tengo una simetría de norma, un grupo de norma, mi campo tiene que transformar en cierta representación de ese campo, de ese grupo. Entonces, según la representación, es el valor de esa n. Y, pues, esto es una corrección a un loop clásica con una escala de corte por aquí y nada más. ¿Y si esto es un mecanismo de ruptura de simetría? Ajá. O sea, las cosas se agarran más ahí, ¿no? Más bien, es que es rompimiento de supersimetría. Entonces, lo que pasa es que dentro del supermultiplete los casimirs ya no son buenos. Entonces, los bosones agarran una masa y los fermiones otra. Justo esa es la señal de que está rota supersimetría, ¿no? Que los supercompañeros no se encuentren en la misma energía. Ajá. Sí, y justo eso es lo que va a inducir, que haya masas distintas. Y por eso es que esta cosa no es cero, porque si las masas son igualitas, por este de aquí, fíjate que cuando sea bosón, este va a salir uno y cuando sea espinor menos uno y se cancelan. Sí. Porque van pesadas igualitas con la masa. Pero como esas masas ya son distintas, este potencial es distinto de cero. Entonces, para el modelo que yo estudié, se ve así, pero nos interesa el límite donde hay estabilidad y ahí se reduce muchísimo y se hace esta cosa bonita. Entonces, mi potencial del cual yo voy a leer la dinámica inflacionaria es la contribución supergravitacional y la contribución este... radiativa, podemos decir, ¿no? Entonces, normalmente sabemos que las contribuciones a nivel árbol pesan mucho más que las de a un lazo. Entonces, para que las dos tengan relevancia en mi dinámica, necesito que pesen lo mismo. Para que eso sea así, necesito que esta n sea de orden 100 con las constricciones que hay sobre lambda. Afortunadamente, hay una teoría de gran unificación que está dominada por el grupo de norma... Bueno, está definida por el grupo de norma SO10 y ahí la materia tiene permiso de vivir en la representación 126, por ejemplo. Entonces, es la que elegimos para que los dos sean comparables y los dos lleven inflación a la par. Entonces, ese es mi argumento. Que el grupo de gran unificación SO10 funciona o parece funcionar hasta ahora y que me hace que estas contribuciones sean comparables. ¿Usted tiene representaciones en un... o sea, representaciones de orden... Además de esas 126, dijiste, ¿no tiene una representación de orden 100? Sí, pero creo que en la tabla fue la primera que íbamos leyendo así. dijimos, pues es la primera, a ver si jala y pues sí. ¿Y entonces podrías hacer todo esto mismo pero con las otras? Sí, incluso creo que hay más grandes y puedo hacer que el que domine inflación sea este y que la supergravitacional prácticamente no pinte o al revés. O sea, este modelo tiene esa flexibilidad pero tiene la cosa bonita que solamente tiene como grado de libertad esta lambda. Entonces, es lo bueno de este modelo que solo es un parámetro libre una vez que yo forzo a que este valga el orden 100. Entonces, bueno, a partir de ahí yo calculo mi Epsilon, calculo mi Eta y de nuevo la gente seguía obsesionada con el problema Eta y se olvidan totalmente de Epsilon y esto mismo que les conté que pasó en el modelo anterior vuelve a pasar acá. Entonces, esto representa una cierta pues corrección a lo que estaba ya reportado. y sale un polinomio de grado cúbico lo resuelvo analíticamente es esta solución fea de acá con estas constantes que pues para no escribir tanto puse así y a partir de ahí yo puedo obtener enchufando ese valor horrible aquí yo puedo obtener este valor inicial y del número de Efolds y ya está. De nuevo hago mi mi cálculo numérico y obtengo que mi lambda como tiene que dejarme tratarla perturbativamente tiene que andar en orden de a la menos 2 sale bien .008 .009 y este pues con los argumentos que les dije toma esa representación ¿no? Entonces es un dominio razonable para lambda físicamente y de nuevo tengo resultados buenos para NS y buenos para R por lo cual otra vez hemos logrado tener inflación exitosamente a partir de un modelo en principio distinto entonces aquí yo dije bueno pues la inflación F si funciona vamos a ver la D ah bueno en la D tomé un modelo idéntico al anterior salvo que no está la contribución lineal aparte acá en el potencial en el inflatón perdón entonces este es mi superpotencial de nuevo tengo una constante de acoplamiento aquí un potencial de Kela canónico y voy a tomar una función cinética que sea la identidad para no tener que preocuparme por ver cómo corre mi constante de acoplamiento de esta simetría U1 pero aquí sí que quiero hacer notar que tengo una simetría U1 y que esta cosa es invariante porque E se transforma aquí como una carga cero este FIMAS con una carga más uno y esta menos uno lo cual da una carga total cero entonces tengo una teoría bien definida propuesta por Binetruy y por Edvali y Haleo Ed y Haleo en estos papers que se hicieron el mismo año y según ellos no se hablaron pero hicieron lo mismo entonces calculo y tengo este potencial de acá entonces podemos notar que este potencial tiene una curiosidad tiene un mínimo global supersimétrico es decir si yo pongo el campo escalar S FIMAS en cero y a este le doy este valor de acá para que lo cancele con este signo menos mi potencial es cero en el vacío entonces no tendría supersimetría rota y eso pues es malo porque tengo un potencial cero entonces no tendría fuente de energía para que haga inflación entonces me tuve que buscar otro mínimo y encontré que tengo un mínimo local no supersimétrico porque miren si yo apago estos dos campos y dejo a la S correr libre pues todo se muere menos este de aquí que es el término de Fayette y Leopoulos que es la carga bueno es el generador del grupo 1 básicamente entonces es un valor constante esa es la otra cosa es constante entonces eso cuando yo la derive se va a morir y no me va a dar ninguna dinámica entonces ese potencial no sirve pero afortunadamente esto es mayor a cero entonces bueno primero checo que en los régimenes donde tengo estabilidad que es acá y vemos que sí el mínimo local es estable siempre y cuando yo tome valores para mi S que en principio era arbitraria arriba de esto entonces ahí yo puedo trabajar pero tengo el problema de que esta contribución es constante y no tengo dinámica pero como es mayor a cero supersimetría está rota y de nuevo invoco el potencial de Coleman-Weinberg que ahora se va a ver así y a esta a esta escala de corte lambda mayúscula aquí la voy a identificar con la escala en la que se rompe supersimetría porque a escalas mayores de esto este potencial ya no pinta porque supersimetría sigue siendo una simetría buena y como decía se cancelan las contribuciones por tener mismas masas en fin en el régimen donde este este potencial sigue siendo estable yo tengo esta forma sencilla y mi potencial final es este la contribución constante que es la super gravitacional y la contribución radiativa aquí claramente la radiativa es la que va a llevar todo ajá en el caso en el caso pasado no identificaste el lambda con la escalera de rompimiento porque siempre tenías que tu potencial merecía que si pero bueno igual no lo lo pude haber hecho pero no lo tomé en cuenta porque al final de cuentas fíjate que ya no fue un parámetro libre o sea aquí ya no aparecía entonces ya no tenía pues ya no lo usé por eso lo dejé de lado nada más pero es exactamente lo mismo para mí a partir de esa escala esa corrección es cero entonces es como si no pintara y también la puedes identificar con la de rompimiento de Susy solo que pues aquí no la tuve que meter tal cual para la simulación pero acá sí que va a ser necesaria y la otra cosa que les quiero decir aquí la N la hice uno porque naturalmente pues este término es el que va a importar el otro es una constante entonces no hay nada que equilibrar pesos entonces la dejé así como un cingulete de U1 bueno no que vive en la representación 1 entonces bueno hago esta identificación que tengo permiso de hacer porque solamente me interesan las componentes escalares del supercampo y así ese es el potencial a trabajar entonces calculo epsilon calculo eta de nuevo hago esta observación de acá es igual válida y obtengo este valor final este ya no fue analítico este lo saqué con matemática y bueno si es pero pero no lo hice yo a mano y a partir de él puedo obtener de nuevo el valor inicial y aquí ya tengo más parámetros libres que en el anterior tengo la constante de acoplamiento del superpotencial la constante de acoplamiento de mi fuerza U1 y la escala en la que se rompe supersimetría ese es mi valor inicial del campo entonces yo de nuevo realicé el algoritmo numérico las constantes de acoplamiento tienen que ser pequeñitas como siempre para poder tener tratamiento perturbativo y me salieron en estos órdenes mientras que la escala de rompimiento de supersimetría fíjense que hay ocho órdenes de magnitud de diferencia aquí entonces aquí estuve yo contento porque quiere decir que no tengo nada de fine tuning en donde se rompa supersimetría para que este modelo funcione y además le doy cierta ventana a que esto todavía esté entre lo detectable porque creo que el CERN anda en 10 a la 13 10 a la 14 entonces le doy le doy un chance de que esté por ahí pero también muy por arriba entonces bajo estas consideraciones yo obtengo otra vez parámetros NS y R que están dentro de lo dentro de lo decente lo que reporta BICEP y PLANK 2 no BICEP 2 y PLANK entonces de nuevo le pegué a las observaciones con otro modelo entonces tuve tres modelos dos de inflación F uno de inflación D y en los tres obtuve de forma exitosa un mecanismo inflacionario en este último modelo no vi cuál era el número de IPUTS ah el de siempre este si no sé si lo no 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 lo doy porque porque si no no te sería un parámetro libre nuevo digamos lo puedes tratar así y te fijas que al hacer la simulación te sale esos dominios más o menos pero pero eso como ya está bastante hay un consenso de que eso funciona entonces ese ya lo dejo ahí lo dejo corriendo como parámetro libre pero entre ese dominio que ya se quejala y a partir de eso obtengo esto de acá entonces mis conclusiones es que estudié inflación en el contexto de supergravedad mostrando que naturalmente tenemos un origen para el campo escalar y para su potencial todo está bien definido y en principio como ya observó Abraham pues es inventar pero ahora otra cosa y logramos inflación de forma exitosa presenté el par de alternativas con el cual podemos evitar el problema ETA que surge en cualquier teoría supergravitacional presenté modificaciones a lo reportado en la literatura considerando que yo calcule los valores finales de los campos a partir de acá y por tanto las condiciones iniciales cambiaron pero pues siguieron siendo modelos exitosos como digo aquí obtuve resultados congruentes pese a las modificaciones presentadas acá y mi trabajo a futuro es que en marzo este señor Antonio Riotto habló de esta supergravedad liberada él encontró una expresión que se puede sumar a la acción de supergravedad y que no puede ser calculada a partir de ninguna de las tres cantidades que yo les había dicho que definían por completo una teoría supersimétrica entonces nos interesa ver cómo ese término nuevo puede afectar el sector escalar de mi teoría y ver si representa alguna modificación para la dinámica inflacionaria incluso en estos mismos modelos y bueno otras cosas a notar es que igual me gustaría trabajar lo que dijiste tú de ver si puedo tunear esa constante cosmológica y estudiar la etapa de reheating que es la que sigue para calcular la temperatura del universo y ver si con ese nuevo parámetro puedo restringir todavía más los dominios de los parámetros libres que presenté en un inicio y pues ese fue mi trabajo de tesis y en principio sería todo a menos que sigan las preguntas pues le damos un aplauso a Miguel gracias ya lo voy a quitar ¿eh? ¿sí?